Un cilindro de 50 litros de gas nitrógeno a una presión inicial de 21,5 atmósferas se conecta a un tanque rígido y vacío. La presión final del sistema cilindro-tanque es de 1,55 atmósferas. ¿Cuál es el volumen del tanque en litros si el proceso fue isotérmico? La masa atómica del nitrógeno es 14 y la constante R vendría a ser 0,080. Bueno, entonces estamos observando nosotros en primer lugar que tenemos este cilindro, este balón de gas nitrógeno que es rígido y obviamente tiene 50 litros de gas nitrógeno a esta presión. Luego lo que hacemos es abrir la válvula. Y al abrir la válvula obviamente va a disminuir la presión ya que el volumen va a aumentar y el volumen aumenta y se trae a esta parte, ¿no? Claro. Entonces, este, disminuye la presión y el volumen aumenta y estos 50 litros de gas que estaba acá, ya una serada de 50 litros más un volumen adicional de gas, pero que se encuentra en el tanque. Y eso es lo que nos pide, ¿no? El volumen del tanque. ¿No es el volumen de este tanque? Bueno, el volumen del tanque yo le voy a poner X. ¿Está bien? X. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar esta ley en la cual la temperatura se mantiene constante, ¿no? Es un proceso isotérmico, también conocido como la ley de Bolli-Mariota. Entonces, decimos, profesor, ya que es un proceso isotérmico, lo que se debe cumplir es lo siguiente, se debe cumplir que la presión 1 y por acá la presión 2. Entonces, profesor, ¿cuánto es la presión en el primer caso? 21,5 atmósferas. 21,5 atmósferas. Y la presión 2, profesor, ¿cuánto es? 1,55 atmósferas. 1,55 atmósferas. Muy bien. Entonces, ya que estamos observando eso, vamos a decir, profesor, ya, el volumen inicial era 50 litros. Entonces, volumen 1 igual a 50 litros. Ya, y volumen final sería 50 litros más X. Entonces, decimos, volumen 2 va a ser igual a 50 litros más X. Entonces, porque acá en este caso aumenta el volumen y disminuye la presión. Justo la ley de Bolli-Mariota nos dice eso, ¿no? Nos asegura eso. Que, obviamente, la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales siempre y cuando sea un sistema en el cual sea cerrado, o sea, la masa no cambie y la temperatura también permanezca constante, pues, ¿no? Y eso es lo que se está cumpliendo en este caso. Entonces, por ahí veremos que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. La ley de Bolli-Mariota. Claro que sí. Reemplazamos entonces los datos a continuación para que nos puedas observar. Tenemos presión 1, 21,5. Podemos por acá, 21,5 la presión 1. Por el volumen 1 que sería 50 litros. 50 litros. Igual a la presión 2 que sería 1,55. Ahí está. Reemplazadito. Por el volumen 2 que vale 50 más 6. Bueno, multiplicas 21,5 por 50. ¿No? Ya. Eso, bueno, tal y como estás observando, te saldría, ¿cuánto por eso? Esto sería 107,5. ¿No? Dividido entre 1,55. Bueno, ¿cuánto sería? No, este, 1.007. ¿No? Entre 1,55. Esto me saldría 693,5. Igual a 50 más X. Vas a restar, X valdría entonces, 643,5 litros. Bueno. Gracias. 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 Gracias.